¡Muy bonita, como soy! Y yo sé que no hay renomón A lo largo de que me da Y sé que noche, entre noche Porque el tiempo va a llevar Y sé que noche, entre noche ¡Va creciendo! ¡Va y va! ¡Va y va! ¡Va y va! ¡Va! Cuando estoy entre mis rasgos Siempre me pregunto yo Cuando me debí al destino He conocido de mi amor Por eso es mi vida Todas las que la entrego a ti Tú que me dices en un beso Lo que nunca te pedí Y yo sé que... All that time I recorded and didn't record Adorno vuelto y vengan Dice que en noches, en noches Emagreciendo Dice que noche es, noche ¡Emagreciendo!